De cara a futuro, se ha hablado mucho, la alcalde ha defendido mucho posibles alianzas con ciudadanos de cara a las próximas elecciones. ¿A un año vista cómo ven los dos esa posibilidad de ir juntos o en algún tipo de coalición? Elecciones hay en Andalucía, en Zaragoza no. Entonces yo creo que hay algunos que se quieren adelantar la campaña electoral. Yo creo que eso no es buena idea. Yo creo que nosotros tenemos que seguir centrados en el Gobierno. Queda un año para que haya elecciones. Y aunque a algunos les interese empezar la campaña electoral antes de tiempo, nosotros, el Partido Popular y Ciudadanos, tienen la responsabilidad de seguir solucionando problemas a los zaragozanos durante el último año que resta de mandato. Sinceramente, yo lo he dicho no en este balance de los tres años de Gobierno, sino que lo llevo mucho tiempo diciendo y cada vez que he tenido oportunidad. Yo estoy muy satisfecho de la coalición que el Partido Popular y Ciudadanos ha formado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y sinceramente creo que el equipo, todos y cada uno de los concejales que forman esta coalición han hecho un muy buen trabajo. Creo que esta es una fórmula que no deberíamos desdeñar y en la que yo personalmente tengo un interés máximo. Creo que ha funcionado para la ciudad la actual fórmula. Creo que este equipo es un equipo sin ningún género de dudas que funciona, pero creo que no vamos a cometer los errores de otros de empezar la campaña electoral un año antes, porque el trabajo que desarrollen en el día a día en las instituciones no les esté dando buen resultado. Yo creo que empezar la campaña electoral un año antes les va a dar todavía peor resultado del que les está dando el trabajo que realizan en las instituciones. Nosotros, nos está dando buen resultado al equipo de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, le está dando buen resultado trabajar duro día a día para resolver los problemas de los zaragozanos y no vamos a desviarnos de esa idea. Antes hablaba en mi intervención de que la oposición en este caso tiene un mantra que es el de no trabajamos en los barrios, que se desmonta con los hechos. Y yo creo que este tema de qué va a pasar con Partido Popular y Ciudadanos de resultados electorales a un año vista es otro de los argumentos, bueno, más que argumentos, es otro de los elementos disuasorios que les gusta utilizar para distraer a la ciudadanía de lo que realmente está haciendo este equipo de gobierno. Por tanto, nos queda un año, como bien decía el alcalde y como he dicho yo misma en mi intervención, vamos a estar hasta el último día trabajando porque nuestro compromiso es durante cuatro años, durante toda la corporación y, bueno, obviamente me han hecho esta pregunta muchas veces y voy a seguir siempre contestando lo mismo. Sean las circunstancias que sean políticas o electorales dentro de un año, tengan claro que a este equipo de gobierno, como a Picasso la inspiración, nos van a pillar trabajando. Gracias. 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 Gracias.